Muy buenas a todos, ¿qué pasa? ¿qué tal? ¿cómo vais? Después del vídeo de esta mañana un poco triste, ¿vale? Donde hablábamos de la vulnerabilidad que ha entrado dentro de Cities Skyline 2 que ahora os enseñaré también cómo revisarla para ver si tenéis ya el moto actualizado o no Dejaré el vídeo por aquí arriba, las tarjetas para que podáis acceder a él porque también en él está la ruta en la que tenéis que dirigiros para borrar los archivos Se nos pasó este parche el otro día, es un parche paranero y lo único que nos comentan es, hola a todos, hoy tenemos una pequeña pero importante revisión que resuelve un problema relacionado con la sincronización de mods El parche ya está disponible en Steam y llegará a Store dentro de poco Para ver todos los cambios recientes hecha un vistazo a las notas del parche 1.1.10f1 que se lanzó en el día de ayer, ¿vale? Que se haga hace ya una semana Entonces, bueno, no hubo nada en este parche Yo lo he visto ahora después de llevarme la desilusión con lo de la vulnerabilidad Así que no hay mucho más que repasar de este parche Así que nos vamos a ir yendo a Cities Skyline 2 Aquí estamos ya dentro Lo que quiero que hagáis es Os venís a la parte de mods de Paradox Y tenéis que revisar el mod de Traffic, si lo tenéis instalado Tenéis que revisar que esté en la versión 0.2.4 Que es la versión que se actualizó el 31 de octubre a las 3 y media de la tarde, hora española Entonces, revisarlo Por favor, porque Si no se lo ha actualizado No sé si existe alguna opción dentro de Cities Skyline 2 Para que tengáis los mods que no se pueden actualizar automáticamente Revisarlo si no está en esa versión Y una vez que lo hayáis revisado Por favor, revisar el equipo Por si acaso Porque No he trabajado en seguridad He estado cerca de la mano de ellos Y estas mierdas, tío Cuanto antes las quitéis mejor Porque pueden ser un problema Sobre todo Si han podido conseguir datos nuestros Así que Todavía triste Por el vídeo de esta mañana Pero bueno Vamos a ver si Levantamos cabeza Como siempre chicos Intentar ser felices Que no os joda una vulnerabilidad Y menos Si es una Zero Day Que por suerte No ha sido así Nos vemos en el próximo capítulo Hasta la próxima Chao